Las entradas online se pueden adquirir a partir del día de hoy entrando a la página de newtodotic y bueno, pueden adquirir ahí sus entradas 80 bolivianos preferencia, 50 general y 30 curvas Hay mucha afluencia de gente que estamos verificando viendo que ya están requiriendo sus entradas por este medio A partir de mañana las entradas se van a realizar acá en la sede a partir de las 8 y media, 9 y bueno, en el estadio también, en las entradas en la curva, perdón, en la zona norte Así es, bueno, se sugiere a las personas a todo el público cochabambino, hinchas del Bilsermán que bueno, tomen sus medidas necesarias para poder comprar lo más antes posible ya desde mañana, o como hemos reiterado, online ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!